Muy buenas y ser bienvenidos de nuevo, mis queridos amigos y amigas, agentitos, a un nuevo vídeo del The Division 2. Pues sí, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, nueva semana en el The Division 2 y nuevo, bueno, nuevo, ya me entendéis, nuevo evento global porque no estaba activo antes, pero es un evento global que ya hemos tenido. En este caso, reanimado, vuelven los zombies al The Division, recordad que este modo, este evento global es el evento global que si no matas a tus enemigos de disparo en la cabeza, directamente resucitan una vez, ¿vale? Con menos vida, pero resucitan. Entonces, como siempre, tendréis que venir aquí y activar el evento global, si queréis que esté activo, nuevamente por defecto está desactivado, tenéis que activarlo viniendo al menú de temporada, esperando los segundos específicos. específicos, y ahí ya estamos, ahí es cuando se os activará el modo Reanimator. Fijaros, como lo pone arriba, a la izquierda también, o sea que no hay ninguna pérdida. Y como siempre, nada más activarlo, ya habéis cumplido vuestro primer objetivo. Y durante esta semana, siempre que hay eventos globales, tenéis que tener una cosa clara, que vuelve la tienda de evento global, que son estos señoritos aquí, donde podemos conseguir, por la misma cantidad que conseguimos unas estrellas, tenemos las mismas estrellas en saldo en la tienda. Ahora vamos a ver los desafíos que tenemos que hacer, cuando completamos desafíos nos dan 4, 5, 6 estrellas. Con esas estrellas desbloqueamos las cajas del evento global, y aparte nos dan la misma cantidad para poder gastarlas en la tienda de evento global. O sea que es muy importante gastarlas, porque si no, cuando se acabe el evento global se pierden, no se acumulan, recordad, no se acumulan, muy importante, ¿vale? No se acumulan. Entonces, aquí podéis comprar, por ejemplo, cajas exóticas con 20 puntos, con 20 estrellas. ¿Cómo conseguimos esos puntos? Muy fácil, ¿no? Nos vamos al evento global, y cada día se nos van a activar desafíos, ¿vale? Hoy, por ejemplo, ya tenemos activos enemigos reanimados, los matas, no detienen la cabeza, ellos resucitan, y ahí es cuando los matas, 200. Elimina enemigos de manera consecutiva con tiro en la cabeza, o sea, mata enemigos de disparo en la cabeza seguidos. Un enemigo dispara la cabeza, otro enemigo dispara la cabeza, otro enemigo dispara la cabeza, ¿vale? O sea que mates unos cuantos enemigos de disparo en la cabeza. Inflige daño corrosivo con tiros en la cabeza a enemigos reanimados, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Cuando los enemigos mueren de tiro en la cabeza, explotan y dejan una nube verde tóxica. Un daño corrosivo, ¿vale? Esperáis a que tengáis enemigos reanimados, los matáis en el pecho, y cuando estén reanimados matáis a uno cerca suyo con disparo en la cabeza, ¿vale? Para que les explote. Elimina enemigos reanimados antes de que se levanten. Una vez los matas al enemigo, no le disparan la cabeza, porque si no, directamente explotan y mueren de disparar la cabeza, y sale la nube corrosiva que estamos hablando. Cuando los matas de, por ejemplo, disparo en el pecho, en cualquier otro sitio, caen al suelo, y durante un momento están reanimándose. Sale como una electricidad, como si llevan chalecos de auto-reanimar, ¿vale? Mátanos antes de que se levanten, ¿vale? Vas, te acercas y pum, tira en la cabeza. Súper guapo. Para mí este es el evento más guapo de todos, ¿vale? Mata cuerpo a cuerpo a enemigos no reanimados, ¿vale? Cuerpo a cuerpo. Completa cualquier misión principal en dificultad, difícil o superior. Y mañana se nos activarán más desafíos. Así, hasta que el cuarto de hoy estén todos los desafíos activos. No es que hoy estén estos, mañana estos, no, no. Se van quedando todos activos, ¿vale? Para que podáis completarlos. Y con esas estrellas, desbloqueáis. Recordad que cada vez que desbloqueéis las estrellas, las recompensas, tenéis que venir aquí y darle. Sé que es un coñazo, lo sé, pero es así y es importante. Porque si lo haces y no gastas las estrellas, no vienes aquí y pillas las recompensas, lo pierdes todo. O sea que... En principio... Aunque supongo que serán buenas gentes y se te olvida luego te lo mandarán todo al correo. Te vienes aquí y donde pones reclamar recompensas, las reclamas. Una vez hayas hecho los desafíos, ¿vale? Aparte te vas a la tienda y te gastas las estrellas. Aparte de eso, sigue activa la... La liga, ¿vale? Recordad que sigue activa la liga. Y que podéis volver a hacer los mismos desafíos de la semana pasada, como ya os comenté. Para volver a conseguir estrellas. ¿Vale? Y seguir consiguiendo recompensas. Esta semana lo más relevante sería esto. Que tenemos el evento reanimado y la liga. ¿Vale? Por supuesto podéis seguir subiendo puntos de temporada. Sin ningún problema. Conseguir todas las recompensas. Con matar a todos los jefes de las cacerías. O sea, tranquilos que aún queda tiempo. ¿Vale? Queda un mes, para ser exactos, de pase de temporada. Para que podáis completarlo. Y luego, pues bueno. Luego espero que tengamos ya noticias del futuro del Division. Como os dije en la fecha importante. Vale. Universidad de Kenley activa. No. Espera, perdón, perdón. Universidad de Kenley no activa. No activa. ¿Vale? Semana que viene. Recordad que en principio se activa una vez al mes. Todo por lo visto. O sea que habrá que esperar. Y como todas las semanas, los proyectos se han reseteado. Con lo cual ya tenéis los requisitos. ¿Vale? La requisa semanal para hacer... Aquí lo tenéis. Conseguir la caja exótica. Tenéis esta semana en el legendario de la isla de Roosevelt. Tenéis la cumbre para conseguir los 30 pisos. Hacer los 30 pisos y coger otra caja exótica. ¿Vale? Y todas estas cositas importantes. Que hay que hacer todas las semanas. Al menos estos tres desafíos. ¿Vale? Para conseguirlo todo. Importante. Misión legendaria semanal. Requisa semanal. Y proyecto de la cumbre. O al menos una de ellas. Suponiendo que esta sería la más fácil. ¿Vale? Que solo hay que entrar y conseguir. De entregarle los materiales. Recordar gastar las estrellas. ¿Eh? Que solo queda una... O sea, solo es durante esta semana donde podéis gastarlas. Y mucha suerte al abrir los exóticos. Si abrís exóticos. Cajas exóticas. Y poco más. Porque seguimos sin información. Hay un... Un... Concurso. Este mes. De fotos. Del The Division. Abierto en la página oficial de Twitter. Del The Division. Por si hay que echarle un ojo. Pero bueno. Bueno. Ya que le ganaran algo como... El helicóptero que usamos para ir a... New York. O... O algo de eso. Mis queridos amigos y amigas. Yo con esto me despido por hoy. Muchas gracias por haber estado ahí como siempre. Uniros a la familia. Es gratis. Y pasar a visitarme en directito. Al Tito YouTube. En Twitch por ejemplo. Gracias por estar ahí. Sois los... Y las mejores. Hasta luego. Chao. Gracias. Ta-mitadora. Chao. Chao. Gracias por ver el video.